Fantasias Reading Hey Pretty boy once again In the house records Ya no puedo ni dormir Te extraño tanto mi baby boo Inexplicablemente no hay mujer como tu Necesito de tu amor Tu lo sabes bien Pasan días, pasan horas Yo no se que hacer Estoy pensando en ti Que mas puedo decir I need you in my life Girl you are my everything Estoy pensando en ti Que mas puedo decir I need you in my life Girl you are my everything Eres bella y eres hermosa No hay otra mujer como tu En mi jardín la mas hermosa I love you carny Yo am my baby boo Bella y eres hermosa No hay otra mujer como tu En mi jardín la mas hermosa I love you carny Yo am my baby boo Yo soy alto Tu eres alta Tienes todo lo que quiere una mujer Nada te falta Trabajadora E independiente No te mezclas Con cualquier tipo de gente Estas conmigo En las buenas y en las malas Me gusta estar sentado Contigo en tu sala Con la luz medio baja Así como oscuro Así como oscuro Platicando Sobre nuestro futuro Eres bella y eres hermosa No hay otra mujer como tu En mi jardín la mas hermosa I love you carny Yo am my baby boo Bella y eres hermosa No hay otra mujer como tu No hay otra mujer como tu No hay otra mujer como tu En mi jardín la mas hermosa I love you carny Yo am my baby boo Amor en español Lo ves en inglés Tu me quieres Yo te quiero Intentemoslo otra vez Es fácil y sencillo Como bailar reggae It's your boy pretty boy Telling you again Amor en español Lo ves en inglés Tu me quieres Yo te quiero Intentemoslo otra vez Es fácil y sencillo Como bailar reggae It's your boy pretty boy Telling you again Eres bella y eres hermosa No hay otra mujer como tu En mi jardín la mas hermosa I love you carny Yo am my baby boo Bella y eres hermosa No hay otra mujer como tu En mi jardín la mas hermosa I love you carny Yo am my baby boo Tu sabes que es así Que solo te amo a ti Por ti mi corazón No ha dejado de latir En todo el universo No hay mujer como tu I love you forever You am my baby boo This is created Just from my habit Cause you love is all about Plenty things I need I tell you right now Watch this baby mama Me no tell you like The most beautiful flower is you no doubt This one is dedicated to the love Hey Pretty boy once again Ayo D.Roland The producer Pretty boy back again in business Fantasias reading Big up to the A.B. Music Ayo The adorno Pretty boy Ayo 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 Gracias por ver el video.